Abandonado por tus padres, sin un hogar. Sin nadie que se preocupara por ti, deberías haber muerto. Y sin embargo, luchaste. Toda tu vida esperando este momento. No te falles a ti mismo, no le falles a tu familia. Ha llegado la hora de la verdad. Me siento orgulloso, hijo. Jamás olvides quién eres. ¿Has oído hablar de ellos? No pararán hasta verte muerta. Vete a orar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!